Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un roscón lo primero que vamos a hacer es poner una bebida vegetal que esté tibia no fría la levadura de panadería y una cucharada de azúcar vamos a mezclarlo bien para que se disuelva la levadura y lo vamos a dejar reposar porque vamos a hacer esto pues básicamente para ver si la levadura está viva si después de 10 minutos o 15 minutos vemos que la levadura no ha reaccionado no tiene burbujitas desecharemos eso quiere decir que la levadura está muerta esto yo lo hago siempre porque si no luego puedes llevarte la sorpresa de que no te suba la preparación así que vamos a dejarla descansar y ahora volvemos vamos a ponerle agua de azar a la leche por la levadura si es para roscón si es para por ejemplo panetone ponerle un ron y un poquito de ron y una esencia de panetone vamos a ponerle también sal y puré de patata que me ha sobrado de una preparación esto le dará una esponjosidad que a mí me gusta mucho le vamos a meter la batidora tengo aquí la harina pesada le voy a añadir esto es levadura química o sea la de los bizcochos y bicarbonato tengo aquí un poquito de harina apartada para luego por si acaso la necesito y esto es un edulcorante en polvo vosotros ponerle si queréis azúcar o si no queréis no os gusta dulce pues no le pongáis nada lo voy a mezclar bien si también estáis la harina mejor incluso a mí se me ha olvidado esta vez y ahora le voy a añadir el mejunje este que hemos preparado primero lo voy a mezclar con la espátula esta con la lengua y después cuando ya esté un poco mezclado meteré las manos que es con lo que más fácil se amasa al final la he sacado para aquí para la encimera tiene que quedar un poco así que se pegue un poco en el primer levado la vamos a poner en el cuenco y la vamos a dejar tapada hasta que doble ya tenemos la masa aquí crecida y vamos a enharinar la encimera porque como está un poco pegajos y ya lo voy a desgasificar bien me he echado un poquito de aceite de girasol en las manos para que no se me pegase y lo vamos a amasar hasta que no le queden pompitas por lo menos para que no se nos infle por un lado que bueno a veces no hay manera de que no se nos quede a no ser que este es un buen rato amasando y lo podéis poner en un silpat o en un papel de horno pero yo voy a usar este molde para que no se me salga de madre para que se quede de este tamaño lo que voy a hacer es directamente que le voy a hacer un agujerito y voy a empezar a abrir la apertura pero podéis hacer un rollo gigante o sea estirarlo 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 y luego unir dos partes le voy a echar otro poquito de aceite bueno le voy a ir dando forma bueno veis que ya lo he estirado todo lo máximo posible y se suele ir retrayendo un poco si vemos que al elevar la siguiente vez se nos va a ir cerrando mucho este hueco lo que podemos hacer es ponerle aquí un vaso boca abajo y ya está y untamos un poco el vaso con aceite un vaso que puede ir al horno por cierto y así evitamos que se nos cierre del todo el agujero ahora lo vamos a decorar yo voy a usar fruta confitada pero si nos gusta podéis usar almendra laminada o chips de chocolate o crocanti lo que queráis me gusta me gustaría ponerle algún año fruta confitada roja pero como sabéis casi todas las frutas confitadas rojas llevan carmín cochinilla por lo tanto no son veganas así que de momento nos conformaremos con esto hasta que se apiaden de los pobres animales y esto es un poquito de azúcar mojado con un poquito de agua no es nada más que eso le voy a poner poco porque no me gustan las cosas muy dulces es básicamente para decorar y porque claro como no me lo voy a comer yo todo pues y luego lo pintaremos con un poquito de bebida vegetal pero eso ya cuando leve a siguiente vez ahora lo vamos a dejar resguardadito al calor para que suba bueno veis que ya ha elevado y ahora lo que voy a hacer es pintarlo por donde no tiene ni azúcar ni la fruta confitada la verdad que es poquito si queréis ni siquiera hace falta que lo pintéis y lo voy a llevar ahora al horno que ya lo tengo precalentado a 180 grados iré mirando vigilando porque este horno es tan malo que no sé cuando me descuido se me queman las cosas vosotros en media hora 45 minutos lo tendréis pero aún así échale un vistazo nunca está de más bueno amigos pues aquí tenéis el resultado final después de 40 minutos que como os dije antes casi se me quema ahora podéis bien o congelarlo, abrirlo, rellenarlo o comerlo tal cual yo lo que voy a hacer es abrirlo, rellenarlo de nata y directamente va a ir al congelador hasta Reyes espero que os haya gustado la receta y si es así suscribiros al canal compartidlo con vuestros familiares y amigos y dadme un like hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!